Los bomberos voluntarios de Villa General Begrano rescataron una mujer, oriunda de Palermo, de 42 años, que se descompuso en el Cerro de la Virgen. Según informaron a través de un parte de prensa, recibieron un llamado telefónico al cuartel a las 15.48, informando de esta situación. A las 16 horas, una unidad liviana a cargo de Matías Arias, con cinco bomberos más, asistieron al lugar. La turista se encontraba en el pie del cerro. Hasta allí, había sido acompañada por otros visitantes. Procedieron a hidratarla y tomar signos vitales, que estaban dentro de los parámetros normales. El caso actualizó la necesidad de colocar cartelería indicativa.